En esta fecha FIFA, la Liga de Expansión sigue en actividad y hay un futbolista de Tapatío que está levantando la mano y que quiere aparecer en el primer equipo. Tal es el caso de Teunvilque, que el día de ayer hizo un verdadero golazo con el equipo de Tapatío. ¿Qué opinan ustedes de este delantero? ¿Deberían darle ya su oportunidad en las chivas? Pónganlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo y quédense porque vamos a ver el golazo que metió. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues el día de ayer el equipo de Tapatío se enfrentó al Correcaminos dentro de la Liga de Expansión. Este certamen pues no se detiene, habrá que mencionar esa parte debido a la fecha FIFA. Y el equipo del Guadalajara, perdón, de Tapatío, el día de ayer recibió a Correcaminos en la cancha del Estadio Akron. Y en este duelo apareció Teon Vilque para hacer un verdadero golazo que acercó a Chivas y después, con un penal de Gael García, se empataría el juego a dos anotaciones. Lo iba perdiendo dos por cero el Tapatío. Y lo que hizo Teon Vilque el día de ayer es una verdadera obra de arte. Vean, vamos a ver este golazo que marcó el jugador porque vale la pena revisarlo. Vean, ahí va la jugada por el costado izquierdo, vean, Teon Vilque pica a primer palo y vean la definición. De Taquito, buenísima la acción de Teon Vilque para hacer la anotación y de esta manera acortar distancias en ese momento. Después, insisto, vendría Gael García para empatar el juego a dos anotaciones. Pero ahí les va otra vez, chequen, vean nada más lo que hizo Teon Vilque otra vez. Viene por el costado de la izquierda la jugada, como pica a primer palo, gana la posesión. Y el remate es un recurso excepcional, el del delantero México-Neerlandés, para así, con este golazo, poner en su momento las cosas dos por uno. Qué bueno que esté respondiendo y haciendo goles en expansión. Esa es la única manera en cómo él puede pegar el salto al primer equipo. Está dura la competencia porque está Marín, está Chicha, está Macías, está La Hormiga. O sea, hay cuatro todavía por delante de él. Pero en esta competencia, la única manera de poderte poner ahí es así, marcando y haciendo anotaciones. Así es que lo de Teon Vilque el día de ayer fue muy bueno, fue importante y ayuda, por supuesto, a que su equipo pudiera alcanzar al final el empate en este partido. Así es que enhorabuena por este jugador que cada vez comienza a tener más minutos y también a hacer algunas anotaciones. No es este depredador del área, habrá que decirlo. O sea, no es que esté punteando la liga de expansión con sus goles, pero sí es un elemento que te puede ayudar. Y que ojalá que en ese proceso de madurez él pueda seguir creciendo y seguir avanzando con el equipo Tapatío. De hecho, estoy revisando su ficha justo en estos momentos para pasarles el dato preciso de Teon Vilque. Segunda anotación en lo que va de esta temporada. Así es que ahí va, Teon Vilque con el equipo de Tapatío. Mientras tanto, Chivas se prepara para enfrentarse al Atlas este fin de semana. El partido será el día domingo en Los Ángeles, California, allá en el BMO Stadium. Un partido que le va a servir al técnico Fernando Gago para darle oportunidad a elementos que prácticamente no han tenido participación con el primer equipo. Jugadores que se le han pasado en la banca, que han jugado poco, que necesita verlos más. Porque habrá que entender una situación. Y le pasó a Chivas. Con lesiones y suspensiones tuvo que echar mano de jugadores que prácticamente no traían ritmo. Caso de Leonardo Sepúlveda, por ejemplo. Que le ocurrió a Leo Sepúlveda, que no tenía el ritmo suficiente para poder participar. Y al final tuvo que hacerlo por una necesidad. Entonces yo creo que para evitar que eso ocurra, es bueno aprovechar este juego contra el Atlas y darle juego al Chapito. Y darle más juego a Oscar Wally. Y ver si va Chicharito o JJ Macías o incluso los dos. Y tratar de que Lalo Torres recupere su nivel. Y así, ¿no? Ir acomodando las diferentes piezas del equipo. Para que estén aceitadas. Viene un cierre muy importante para Chivas. Con cinco partidos que rezan en el campeonato. Y donde necesita sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Para poderse meter a la disputa por el título. Si a alguien le llovieron críticas en los últimos días fue a Javier Chicharito Hernández. Y a veces yo no lo entiendo, la verdad. Cómo es que nos gusta criticar por criticar. Le pegamos porque se fue de vacaciones. Y porque se fue de vacaciones cuando el propio cuerpo técnico le permitió irse de vacaciones. No solo a él. A todo el plantel. De repente se genera un ambiente medio tóxico. Ni siquiera sé o entiendo por qué. Pero ocurre. Y Chicharito pues simplemente estaba disfrutando de la vida, ¿no? Te dan descanso en tu trabajo. Pues buscas la manera de alejarte, de irte, de desconectarte, de lo que sea. Y creo que fue lo que hizo Javier. Que al final, insisto, pues le tundieron con todo a través de las redes sociales por publicar fotografías en la playa. Bueno, ya se reportó de vuelta a trabajar. No creo que haya pasado a mayores. Pero pues ahí está el tema de Chicharito. Y bueno, ya para culminar, simplemente recordarles que el equipo de Chivas tendrá un par de entrenamientos más todavía en Guadalajara. El de hoy jueves, el de mañana viernes. Y después partirán a la ciudad de Los Ángeles, donde se estarán viendo las caras con el equipo de el Atlas. Así es que esa es la agenda. Termina el partido. Probablemente regresen a la Perla Tapatía. Luego entonces para preparar sus duelos ante Monterrey. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.